En mi camioneta dura solo me miran pasar Cuando me voy pa' mi rancho Un rato pa' cotorrear yo me la navego solo sin guajes para nadar Al cabo cuando me toquen ni yo lo podré evitar No presumo de dinero pero tengo pa' gastar los lucos que yo he querido Todos me los puedo dar con primos y mis hermanos en fiestado me verán Con la banda o con norteño y las plebes pa' bailar La barba siempre arreglada pues así me gusta andar Mi porte se reconoce Cuando llego a algún lugar de vaquero y con tecana O detrás que me verán Pero la pica mirada nadie me la va a doblar Una gol cuarenta y cinco del caballito arrendado La traigo pa' cada cinto Tiro arriba apasionar Nunca me ha dejado abajo Siempre sabe arremangar Yo no soy ningún manguera Si la saco es pa' matar No presumo de grandeza pero respeto si hay Respetado por los torres Los López y varios más remudadero de abajo Ahí me miran pasear Estado de Zacatecas es mi estado natal Mi nombre es Roberto Torres Se reúno pa' mandar saludos a familiares Mis padres y algunos más No tengan ningún pendiente Pronto por ahí me verán Preparen la bienvenida con dieciocho pa' brindar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!